Es una medida que no va a resolver el problema. Así se ponga todo lo que funciona en el ayuntamiento, eso no funciona. Queda clarísimo. Que va a ayudar, va a ayudar, pero no es lo correcto. Para mí no. Es una situación preocupante desde el ámbito de la salud. Sí, a mí se me preocupa. Pero aquí es una situación emergente, la población tiene que tener conciencia de que no sacar la basura y dejarla en la calle, sino va a ser un problema tremendo. Pero tienen que guardar sus bolsitas, hay un, dos, tres días y lo que se resuelve, esto no debe pasar de 24 a 48 horas. O sea, son situaciones que tienen que corregir luego. Hay que recordar que toda la basura que es biodegradable se fermenta en 24 a 48 horas. Si empieza a producir gas, se empieza a fermentar, se empieza a tener olores y todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces no puede eso. La otra es que vaya a tener, que el municipio ponga contenedores en áreas estratégicas y que la gente va y tira la basura en los contenedores. Sería una medida muy buena de que puedan contenedores en áreas estratégicas de las colonias, ¿no? Yo creo que debe pasar más de 48 horas el resolver esta situación porque no es una situación mínima. Es una situación mínima. Es un problema serio de salud que un municipio quede sin operatividad, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, de protección a la población y no podemos caer en eso. Gracias. 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 Gracias.